Hola, su merced, ¿cómo está? Hoy, como todos los martes, nos encontramos aquí en el Martes de Mercado. Hoy vamos a mostrarles algo diferente, y es que la Secretaría de Salud está aquí visitando los diferentes puestos de los comerciantes para darles el visto bueno en salubridad. Obviamente, para que usted se sienta seguro de venir a comprar aquí, a la Plaza de Mercado. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud, la parte de saneamiento ambiental, realizamos visitas constantemente a la Plaza de Mercado. Los días martes, pues, venimos todo el equipo de saneamiento ambiental, realizamos visitas desde la parte del pescado, el queso, las gallinas, y todo lo que tiene que ver con los productos alimenticios. Visitamos también las cocinas, que cuenten con lo establecido por la norma y la resolución 2674. En este caso, nosotros visitamos el pescado, tomamos temperatura y la hora del producto, y asimismo llenamos acta de SMA, que es el control masivo de alimentos. Pasamos a las cocinas para verificar cómo se encuentran, qué están haciendo. Les mandamos exigencias, que cada ocho días vamos mirando que se hacen limpieza, que recojan los productos, que no tengan nada de madera, y se va mirando que las personas, pues, vayan cumpliendo y que tengan la iniciativa de hacer las cosas. La parte del queso, miramos que tenga su rotulado, que lo tengan en buen estado, y se les va explicando a la gente cómo tiene que vender el producto. Las gallinas, las gallinas también miramos que tengan la temperatura adecuada, que las pongan en bolsa, que no se encuentren en mal estado, y que puedan, pues, realizar la venta a las personas que están alrededor. Viviana, ¿qué requisitos deben tener los comerciantes, por ejemplo, de las cocinas, para poder pasar estos seguimientos que les hacen ustedes como Secretaría de Salud? Bueno, nosotros les llenamos el acta de preparación de alimentos, acá uno de los establecimientos, esta acta es con un porcentaje del 100%, entonces, se les exige varias cosas, se les exige que el puesto esté en buen estado, que esté aseado, que no tengan ningún elemento de madera, tanto la persona como manipuladora, los cursos los dictamos en la Secretaría de Salud, totalmente gratuito, los días lunes de 2 a 5 de la tarde, ellos pueden ir, deben tomarse los exámenes médicos, frótesis de garganta, frótesis de uñas, coprológico y certificado médico. Ellos deben estar en buen estado de salud, y deben contar con sus guantes, zapabotas, cofia, todos los días que uno pasa por el puesto, deben tener sus elementos de protección. ¿Cada cuánto se está haciendo este seguimiento a la plaza de mercado? Nosotros venimos una vez al día, a realizar el procedimiento, tomamos temperatura tanto de las gallinas como del pescado, y se da una vuelta, vienen los martes y venimos todo el equipo de saneamiento, que es el día más frecuente que viene la gente, pero de resto, todos los días, hasta los fines de semana, venimos a la plaza de mercado. ¿Cuáles serían las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, para todos los comerciantes de aquí, de la plaza de mercado, para que sigan prestando un buen servicio a la comunidad? Nosotros les damos muchas recomendaciones, que es que no pongan las frutas o las verduras en el piso, las mantengan encima de las estivas o bien ubicadas, que las personas tengan su uniforme, como lo dije anteriormente, pues su delantal, su cofia, así que al momento de vender la gente se sienta satisfecha, hay que comprar el producto, porque acá los productos son muy buenos, los venden de muy buena calidad, entonces la gente que viene se siente satisfecha, por lo que nosotros estamos haciendo, es como el recorrido, que no haya basura, que ordenen los puestos, esa es como la recomendación que les hacemos a ellos, y tanto, por ejemplo, en el pescado y todo eso, es que cubran bien el pescado, que el pescado tenga una buena temperatura para la venta. Precisamente hablando de esto, quisiera que le diera una invitación a todas las personas que están en sus hogares y nos ven en este momento, para que vengan aquí a la plaza de mercado, ya que se le está haciendo seguimiento a los comerciantes con la comida que venden, y como usted lo ha dicho, es una comida de muy buen proceder, y que además de todo, es muy económica. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud, los invitamos a la gente de Facatativá, que venga a la plaza de mercado, los productos que se venden acá son de muy buena calidad, nosotros realizamos la visita constantemente para que estos productos estén en buen estado, que lo que se vende esté apto para consumirlo, entonces los invito a que vengan a la plaza de mercado, y que sepan que este sitio es de Facatativá, y que todas las personas que consumimos, pues debemos apoyar en la plaza de mercado. Como pudieron ver, la plaza de mercado es un lugar seguro para que usted venga a comprar las frutas, las verduras, la gallina, y para que venga a comprar su piquete en las cocinas. La invitación, como siempre, es a que vengan aquí a la plaza de mercado. Nos vemos el próximo martes, en el Martes de Mercado.